No están listos pa' mi, no están listos pa' mi, no están listos pa' mi No están listos pa' mi, no están listos pa' mi, no están listos pa' mi No están preparados para el joven blazo, el que causa daño Ponga cuidado porque freno tu movimiento, lo siento, lo dejo sin aliento Es cierto, en este juego muchos pendejos dicen ser el mejor rapero Pero a mí me da igual, todos los enveneno, este es el fenómeno De la ciudad francófona con mi regimiento, los quemo, pujero, seno, de acá hasta Bogotá No están listos pa' mi, no están listos pa' mi, no están listos pa' mi No están listos pa' mi, no están listos pa' mi, no están listos pa' mi No están listos pa' este sonido, bendito te lo digo, maldito Su música suena a basura, su escritura nunca será de mi estatura Como se le ocurre de atacar a gacha, lo corto, lo dejo mocho Como un katana, luego desaparezco, tal un fantasma Jamás me atrapas, jamás me alcanzas, no tienes ganancias en mi casa ¿Qué te pasa? No eres de mi claza, no tienes chance en esta batalla Mis palabras son bacanas, te estallan en la cara Dale una granada, sepa que la letra de gacha es la más avanzada No están listos pa' mi, 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 no están listos pa Locos se creen vivos, graciosos cuando miro Se esconden porque temen este ritmo Como el terrorismo, imprevisible tal un meteorito No están listos pa' mí, no están listos pa' mí No están listos pa' mí, no están listos pa' mí No están listos pa' mí, no están listos pa' mí No están listos pa' mí No están listos pa' mí, no están listos pa' mí No están listos para el plastecito Este estilo no es sencillo, te lo digo maricón No están listos para el plastecito Este estilo no es sencillo, te lo digo maricón